Nosotros fuimos el primer proyecto de hardware libre que tuvo éxito. Hubo otros proyectos antes que el nuestro, pero nunca tuvieron el alcance que tuvo éxito. Entonces, creo que hemos contribuido a que la gente empiece a hablar sobre hardware libre y comprenda qué es lo que es. Ya estamos viendo algunos de los frutos. Por ejemplo, el CERN, que contribuyó activamente a la creación de las asistencias de hardware libre, está licenciando de forma abierta grandes partes de la aceleradora de partículas. Entonces, estamos viendo ya cómo se está llegando una comprensión por parte de estamentos públicos que lo que se financia con dinero público tendría que terminar por ser público porque beneficia a toda la sociedad en general. Entonces, ese creo que es uno de los beneficios directos de lo abierto. Las universidades tienen que liderar lo que sería la parte ideológica de todo este asunto, hacer comprender a la gente que todo un sistema que hemos tenido hasta ahora, basado en licencias cerradas, no tendría que prosperar. Por otra parte, también explicar o mostrar a través del ejemplo que se pueden tener empresas que consiguen sacar beneficio económico, pero que al mismo tiempo generan conocimiento que pueden compartir con otras empresas. Obviamente, nosotros no somos la única empresa que hace esto, hay otras. Ahora mismo Tesla es uno de los grandes ejemplos. Lo que veo en las universidades ahora mismo es que se ha generado comprensión de cara a los académicos sobre que se puede compartir conocimiento y que, en cierta manera, de forma ética, se debe compartir conocimiento. Hemos visto la aparición del Open Access como sistema de publicación, por ejemplo, que tiene además un modelo económico viable que es invertido. No se paga por la compra del conocimiento, sino que se paga por publicar. Vemos también cómo hay, ¿cómo se llama la OTRI en España? Que empieza a aceptar las licencias abiertas como forma de licenciar el conocimiento general a las universidades. Yo, cuando trabajé en un proyecto hace ya 15 años en la universidad pública en España, teníamos muchos problemas para poder sacar la cosa hacia adelante porque había que patentar o nada. Entonces, estábamos viendo cómo hay una comprensión desde las instituciones públicas hacia las licencias abiertas. Eso es muy importante también porque, por ejemplo, dentro del mundo del software, la mayor parte de la Internet corre sobre el software libre. Entonces, una universidad pública tendría muy difícil poder trabajar con eso porque no tendría forma de hacer métricas para poder analizar el éxito de esas cosas. El hecho de que se comprenda cómo funciona permite generar métricas que permitan también mostrar el rendimiento y excusarlo de cara a pedir nuevas becas, que es como se financian las universidades. Una cosa que sucedió a las universidades, o que sucedía, es que no había una comprensión por qué valor añadido podía dar el alumno al sistema educativo. O sea, la educación la guiaba solamente el profesorado y el Ministerio de Educación. Y eso creo que es un error porque el alumnado, de entrada, es una población que es muchísimo mayor que la del profesorado. Tiene acceso a información abierta a una velocidad, o sea, puede conseguir información mucho más rápido que el profesorado, con lo cual tiene una forma de contribuir. El papel del profesorado tiene que pasar a ser el de mentor, el de filtrar, el de ayudar a alguna a comprender qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Es decir, nuestro papel tiene que cambiar de ser el que lo sabe todo a ser el que es capaz de discernir qué es lo que es válido o no es válido. Y eso es lo que yo sufrí. Yo, por ejemplo, hacía unas prácticas y le decía al profesor, es que esas prácticas creo que serían mejor de esa otra forma. El profesor no valoraba para nada eso, porque ya estaban hechas, las estaban ejecutando desde hace muchísimo tiempo y no le parecía lógico cambiar la metodología. De nuevo, que podía haberme dicho, no, es que tu aproximación es errónea por esta razón o por aquella razón, pero no, era sencillamente un no directo. Y yo por eso lo pasaba muy mal, porque veía que la metodología pedagógica no era funcional. Pero yo veo que eso ya está cambiando, o sea, veo que ya ha habido un giro muy fuerte, veo que también se empiezan a comprender que hay herramientas que van más allá de lo que la universidad puede generar por sí misma, hay una comprensión diferente de cómo compartir. Aparte, bueno, siempre todo esto lo hablo desde un punto de vista de los ciclos, también veo que la universidad originalmente, en mi opinión, era mucho más sobre compartir información, luego apareció otro modelo universitario que era más sobre poseer la información y estamos a vez volviendo a la idea de volver a compartir información. Pues yo creo que eso también cambia mucho los papeles. Llevo varios proyectos dentro de Arduino, por una parte soy el responsable de la educación, entonces estoy con un proyecto de cómo escalar nuestra propuesta educativa o pedagógica para colegios y secundaria. Es un proyecto que llevamos haciendo tres años y hemos trabajado con 13.000 alumnos y 450 centros y ahora queremos hacer 2.000 centros cada trimestre, con lo cual queremos, estamos viendo cómo hacer el salto de escala realmente de todo esto. Aparte tenemos dos proyectos de investigación europeos, bueno, uno se acaba de cerrar y el otro que se llama Pellars, que también sobre nuevas herramientas pedagógicas está generando muchísimo movimiento porque hemos creado un nuevo sistema modular electrónico que cuando conectas los diferentes dispositivos al ordenador aparece automáticamente en la pantalla y puedes empezar a programarlo sin tener que picar código.